Nos vamos ahora con Eduardo hasta Lietor en Albacete. Allí hemos ido a conocer a dos jóvenes restauradores que han conseguido sacar de las ruinas varias casas y recuperar muebles antiguos que parecían totalmente inútiles. Ars Lietor es la empresa de restauración de José y François, dos expertos en conservación y restauración de escultura, pinturas y muebles que llevan trabajando más de 10 años en la sierra del río Mundo. Pero el mayor trabajo de restauración de José y François es una casa rural que ellos alquilan y que vamos a conocer enseguida. Está en el centro de Lietor, ¿verdad? Sí, está ahí mismo en el casco antiguo. Bueno, vamos para allá, venga. La casa está escondida entre el viejo trazado musulmán de las calles de Lietor. Fue el hogar de una mujer perteneciente a la burguesía del siglo XVIII y con el nombre de la casa, el velador, han querido rendir un homenaje a la esencia de este tipo de edificios. La idea es también hacer una casa un poco didáctica, ¿no? Para enseñar a la gente lo que era una casa de pueblo de esta época. La gente creo que aprende un poquito, sobre todo los que viven en ciudades. La gente se va en general contenta porque, como nos dicen, aquí tienen un hogar. Pero además de sentirnos como en casa y aprender de costumbres ya perdidas, podemos conocer un poco más sobre el trabajo de restauración y no solo en los muebles. Tres fotografías repartidas por toda la casa, como esta del patio, nos muestran cómo estaba antes de la reforma. El patio es un buen ejemplo, José, de cómo ha sido el trabajo de restauración. Vemos esta fotografía, cómo estaba antes y cómo está ahora. Pues estaba casi en ruinas y tenía muchos problemas de humedad y, en fin, nosotros hemos saneado todo eso y le hemos recuperado un poco el espíritu de lo que era la esencia, ¿no? De lo que debió ser el origen. Hemos utilizado técnicas antiguas recuperándolas del cañizo, las maderas que había por aquí por la casa y hemos querido conservar también el tapial, la piedra de la construcción, que son típicos de esta zona. Supongo, José, que ese era uno de los principales objetivos, ¿no?, el intentar mantener cuantos más elementos originales de la casa, mejor. Ese ha sido el principal objetivo. François, ¿está en la primera planta? ¿Qué encontramos en ella? Pues en esa primera planta hay una habitación aquí con su pequeño salón privado, lo que fue en su origen el salón de acontecimiento de lo que era una casa burguesa. Este suelo tuvimos que levantarlo porque había un bache, la casa había hecho movimiento y tuvimos que levantarlo para reforzar la casa y volver a colocarlo pieza por pieza. Al arreglar la casa habéis descubierto que había mucho más de lo que aparecía. Pues sí, no teníamos ni idea que debajo de muchas manos de cal encontráramos estas pinturas. Aquí unos medallones que adornaban ambos lados de las puertas, un par de columnas en las esquinas de la casa, un friso que corría alrededor de todo el salón. Disfrutar de unos días en el velador, una casa acondicionada para ocho personas, es como viajar atrás en el tiempo con dos guías de excepción que cuidan de sus huéspedes en todo momento. Detalles burgueses en esta casa recuperada de Lietor, convertida en una casa rural por los dos dueños que, como habéis visto, han recuperado también todos los muebles, muebles de aquí de Lietor, también muebles de Lietor, también muebles de Lietor de Francia. Y un último detalle, una última estancia que queremos conocer, que es esta cosa que aquí podemos encontrar, pues una tienda. Sí, una pequeña tienda con productos artesanos, esencia, jabones, y también muebles que nosotros recuperamos y aprovechamos para vender. Y de paso también aquí acogemos a los clientes cuando llegan. Además, la casa y su antigua propietaria tienen una historia de novela a sus espaldas. Pero eso José y François solo nos lo van a contar si disfrutamos de unos días de descanso aquí en el velador.